Hola Julián, ¿Qué tal? Muy buenos días, el saludo bien especial para ustedes y para la gran audiencia en Colombia y el mundo que siempre escucha Nocturna RCN La Radio en Colombia a través de nuestras estaciones terrenas y en el mundo a través de la web en www.rcnmundo.com También quiero saludar de manera muy especial a nuestros compañeros Jonache, Alejandro, Alexei, Verónica, Marco y Enrique, los pilotos del helicóptero de Nocturna RCN La Radio Oportunidad para seguir destacando el talento colombiano, el talento nuestro y qué mejor que dos muchachos nacidos allí en Corozal, en el departamento de Sucre, recuerdan aquella canción Corozal y Sin Selejo pues bueno, ellos son de Corozal, de esa tierra de grandes cantantes, de grandes autores de nuestra música vernácula como lo es el vallenato, nuestros porros y nuestras cumbias y estamos destacando aquí en Nocturna RCN La Radio el talento de estos dos grandes jóvenes, ellos son Jorge y Gustavo, los hermanos Caravaggio y están lanzando por estos días una canción que hace parte de su nuevo trabajo discográfico que será lanzado el próximo año de dos mil trece. Los hermanos Caravaggio aquí en Nocturna RCN La Radio. Dolor, el sentimiento de mi justo pasado, eso no importa yo te tengo a mi lado, quiero que seas muy feliz, eres todo para mí. Y saludamos a los hermanos Caravaggio, saludamos a su directora Jorge, ¿qué tal Jorge? Muy buenos días, bienvenido a Nocturna RCN La Radio, Colombia y el mundo le escucha. Mi hermanito Otoniel, de verdad muy contento de estar aquí en La Nocturna compartiendo y dar a conocer este nuevo talento de los hermanos Caravaggio, Gustavo y Jorge, los hermanos Caravaggio, y una canción que está despegando muy bien acá en Colombia y que se está sonando chévere y ya la gente ya nos está identificando. Gracias Gustavo, bienvenido a Nocturna RCN La Radio. Muy buena madrugada, la verdad muy contento de estar por acá, Otoniel, contento y de conocerte en persona, compadre, y trayendo esta canción que lleva como título Traga Maluca de la Autoridad de mi hermano. Desde pequeños, impulsados por el folclore de nuestra tierra, el vallenato, nuestra música vernácula que ha traspasado fronteras. Sí, como tú sabes Otoniel, no es mentira, uno nace allá en la costa escuchando música vallenata, que se empieza a criar con las amistades en el colegio, en la universidad, y gracias a Dios este talento lo hemos sabido aprovechar ya ahora con mi hermano y dándole garantía a la gente, que hacemos buenas canciones, canciones que son de verdad, que las sentimos con el corazón, y ahora en este proyecto que gracias a Dios nos está yendo muy bien, hemos tenido muy buena aceptación, de verdad no me lo esperaba tanto porque es un medio muy competido, de verdad muchos artistas buenos, y hemos tenido la gran oportunidad y la satisfacción de ser, yo creo como los elegidos de los nuevos que se están dando a conocer rápida, muy rápido en este medio. Así es. Bueno, ¿qué escuela han tenido, Gustavo? Bueno, ¿qué más escuela que la escuela de mi papá? Mi papá es acordeonero, gracias a mi papá mi hermano toca el acordeón, gracias a mi papá yo canto, él tiene una una escuela acá clásico del vallenato, aquí en Bogotá, y gracias a él, a nosotros le damos el folclore vallenato, lo que sabemos a nuestro padre Jorge Caraballo. ¿Grabaron algo antes de la traga maluca? No, este es el primero, Daniel, porque yo antes de estar en este proyecto con mi hermano y yo duré trabajando con el mayor exponente del vallenato, como lo es el señor Carlos Vive, duré cuatro años y medio al lado de él, fue una muy buena escuela, lo que aprendí ahí como persona también la aprendí bastante, un señor muy humilde, y ahora en esta ocasión es nuestro primer sencillo traga maluca que ya se está rodando en diferentes canales nacionales donde apoyan la música vallenata. Entonces, a través de los medios, dando a conocer esta canción y con el apoyo de ustedes, de los medios, compadre, como reitero otra vez, y es una canción muy hermosa, una canción que donde vamos a tocar, la gente la asimila, y siempre, y tenemos una ventaja que me reconocen por el cabello también, que es un gancho. Ah, ese es el muchacho del Perú ese, claro, y hacerlo bien en tal parte. Los hermanos Caraballo en Nocturna RC en la radio presentando su nueva canción, canción que ha sido éxito estos días y que por supuesto también lo va a hacer en diciembre y que hace parte del nuevo trabajo discográfico que lanzarán el próximo año. Estamos en Nocturna RC en la radio, aquí está Traga Maluca con los hermanos Caraballo, Jorge y Gustavo Hay tú que me visiten, tú que me haces y como me tienes bloqueando a mí así, así Enamorado, desesperado y bien hechizado, así tú me tienes a mí Te metiste en todos mis pensamientos y no he podido olvidarte en ningún momento Sin ti me muero, eres todo para mí Vale más que el mundo entero, eres la razón de mi existir Yo te comprendo y te dejo todo a ti En tus manos pongo esto, para que algún día me haga feliz Ay, que traga Maluca, la que siento yo por ti Que Dios me proteja porque no quiero sufrir Ay, que traga Maluca, la que siento yo por ti Que Dios me proteja porque no quiero sufrir ¡Uy! 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 Continuamos con los hermanos Caraballo aquí en Nocturna RCN La Radio Jorge, el acordeonero y Gustavo, el cantante Cuando me miras y me sonríes a mí me pasa Me siento el hombre más feliz Yo me sonrojo y me emociono cuando me dices muchas gracias Bueno, ¿en qué parte del país se han presentado ya con otros artistas? Oye, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de compartir tarima con muchos artistas ya reconocidos Estamos sonando muy bien en el Magdalena Medio Hemos compartido tarima con el señor Johnny Rivera, con el señor Diomedes Díaz, con Peter Bajarré En Los Llanos, gracias a Dios hemos tenido una aceptación chévere Hemos estado compartiendo tarima con J Balbi también que es de acá, artista acá de RCN Y muchos artistas y en las diferentes partes donde estábamos sonando La gente, como te digo, Otoniel, la aceptación ha sido inmensamente satisfactoria Que nosotros a veces, uno que está empezando a veces Oye, no nos creemos esto que está pasando Y cuando te cobran la canción, para uno que está empezando Y ver esa reacción con la gente es emocionante Uno no sabe cómo estar en la tarima de la emoción Así es, ¿qué edad tiene Gustavo? Yo tengo 26 añitos ¿Y Jorge? 34 34 Ah, 34 ¿Y de qué parte del país son? Somos de Corozal, Sucre, de Corozal, Sucre, compadre Daniel Una tierra muy bonita, una tierra bien chévere Pero por las oportunidades, como todo el mundo sabe, nos venimos acá a Bogotá y gracias a Dios Hemos contado con esa suerte que nos ha ido muy bien por acá Tierra de Cantores, definitivamente Corozal, Cincelejo, todo el departamento de Sucre y toda nuestra hermosa costa, ¿no? La Perla de Sabana, Corozal, Sucre Un saludo para toda esa gente que está también escuchando a esta hora este programa Y la verdad muy contento, compadre Daniel De no olvidar al maestro Pedro Salcedo Que ha sido una institución dentro de nuestra música Claro, al maestro Pedro Salcedo Al maestro Paternina No, muchos maestros, mucha gente que son jugulares Que uno reconoce y como ahora estamos acá en otra cabina hermana Que nos decían que conservamos esa línea de vallenata Tocamos el vallenato nuevo que es nuestra línea Pero conservamos siempre esa línea Y en presentaciones en vivo, en conciertos Tiramos mucho clásico, respetamos siempre Tenemos ese respeto hacia las canciones Que han dado a consolidar el vallenato Que nunca pasan de moda Y hablando de vallenato puro Pues en el reciente festival de la leyenda vallenata Fue homenajado el maestro Calixto Ochoa ¿Cómo les parece a ustedes de que sigamos Rindiendo los bienes a nuestros grandes artistas? Gracias a ellos, a esos pioneros, a esos jugulares Es que está el vallenato como está hoy en día Porque el vallenato antes de estar en esta posición Como está ahora, era el vallenato para los corronchos El vallenato es finga, como le habla uno trivialmente Pero gracias a Dios ha sido una música que hoy en día Identifica a nuestro país Colombia Vallenato, nos relacionan de una vez con Colombia Y eso es honor para nosotros Que estamos en nuestros primeros pininos con la música vallenata Así es, Gustavo, entonces Traga Maluca Hace parte de un primer trabajo discográfico ¿Cuándo lo van a complementar? ¿Cuándo lo van a lanzar? ¿Ya tienen otras canciones? ¿Saldrá inédito de canciones propias? Claro, hay canciones de unos compositores muy reconocidos Luis Fercuello, Vive Peláez Y ahora estoy detrás de un compañero O de nuestro patrón, como dijimos, Carlos Vive Quiero grabar una canción a Carlos Vive Carlos Vive compone muy bien Todas las canciones que grabó Adriana Lucía En su CD, el último CD que grabó Todas las canciones son de Carlos Vive Arreglos musicales Carlos Vive Entonces... Qué bueno, qué bueno Bueno, Jorge Próximas presentaciones en Bogotá En el resto del país Próximas presentaciones Vamos a estar en diferentes partes En Los Llanos Vamos a estar en el Magdalena Medio Vamos a estar en La Guajira Imagínense, tanto vallenato que hay por ahí Nos van a llevar a nosotros de acá de Bogotá Entonces, es chévere saber que tenemos reconocimiento por esa zona ¿Cuál los puedes conseguir a ustedes? En números telefónicos y a través de la web Redes sociales, en Twitter Arroba H2 Caraballo Arroba H2 Caraballo En YouTube nos encuentran Hermanos Caraballo, Traga Maluca Y ahí se desprenden muchos videos en vivo Muchas presentaciones en diferentes partes del país en vivo Y en Facebook, Hermanos Caraballo Gustavo, súmele 3 mil visitas más a ese video, por favor Ojalá Ya, gracias a Dios, el video 9 mil y pica son siempre gente Uno que está empezando Uno que está empezando Uno se pone a ver los videos de otros artistas ya grandes Y 1500, 600, 700 Y nosotros, yo me doy por bien servido ya con las reproducciones que llevamos Otra de las canciones que va a ser parte de ese nuevo trabajo discográfico Que estarán lanzando el próximo año Es Te Amo Con la vocalización de Gustavo Y el acordeón de Jorge Caraballo Te quiero más y más que ayer Te pienso en todas mis mañanas Te regalo un atardecer Y si anoches ahí estaré Pa' consentirte en la madrugada Eres mi paz, eres mi fe Mira el motor, mi esperanza A tu lado me quedaré Por siempre te voy a querer No dudes, reina de mi palabra Ay, yo te amo Eres tú lo más divino y más preciado Por eso es como eres que yo te quiero Te regalo este amor que es puro y sincero Yo te adoro No te cambio ni por mi esquileta te oro Te regalo este amor que es puro y sincero Esta envía destrucción y verdadero Hoy vivo feliz, me llenas plenamente Antes de dormir yo te llevo presente Tu forma de ser, te juro me hipnotiza Me encanta tu beso y todas tus caricias Ay, yo te amo Eres tú lo más divino y más preciado Por eso es como eres que yo te quiero Te regalo este amor que es puro y sincero Yo te adoro No te cambio ni por mi esquileta te oro Te regalo este amor que es puro y sincero Esta envía destrucción y verdadero Y para mis argentos Te amo otra de las canciones lindas de los hermanos Caravaggio A quienes les deseamos muchos éxitos Mucha fortuna en la vida Porque son jóvenes Porque merecen la oportunidad Porque cantan música nuestra, música vallenata Y de verdad lo hacen con el corazón Vieran estos muchachos en tarima Como entregan todo de sí Los hermanos Caravaggio esta noche En Nocturna RCN La Radio Jorge de los hermanos Caravaggio Junto con Gustavo Les deseamos los mejores éxitos RCN siempre apoya a nuestro talento nacional En nombre de Daniel y de verdad Todo el equipo de producción de La Nocturna Muy contento por esta oportunidad que nos están brindando Y gracias por este apoyo Que Dios me los bendiga Y a todos los oyentes que están pendientes al programa Que nos apoyen mucho Gustavo Muchas gracias por estar en Nocturna RCN La Radio Uno de los programas más escuchados de nuestra cadena Gracias a ti Otoniel Gracias a todo el equipo de trabajo Y gracias a Dios que es el que lo puede todo Y esta canción que lleva como título Traga maluca para todos los colombianos Para que la dediquen Para que puedan plasmar sus sentimientos a través de esta canción Los hermanos Caravaggio en Nocturna RCN La Radio Con esta canción que se titula Traga maluca ya número uno en diferentes emisoras del país Los hermanos Caravaggio han pasado en entrevista aquí en Nocturna RCN La Radio Con gusto y cariño presentó Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Hay que traga maluca la que siento yo por ti Que Dios me proteja porque no quiero sufrir Hay que traga maluca la que siento yo por ti Que Dios me proteja porque no quiero sufrir ¡Otoniel! 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 Gracias por ver el video.